Tu piensas que yo no podré vivir sin ti Tu piensas no podrá sobrevivir Que nada me queda si no estás junto a mí Verás que no es así Tu piensas que jamás seré feliz sin ti Que destruiste al fin mi corazón Que no voy a descubrir la forma de volver atrás Sin ti yo sé que sí Ya no verás No necesito a nadie más Podré resistir Voy a poder seguir Lo haré por mí De la mi gloria personal Nadien y tú me la potra que está Verás Verás Acepta la verdad No lloraré No lloraré Por ti Yo sé que así será Podré salir Voy a salir Voy a saltar sin red Y no voy a caer Será mejor sin ti Ya no voy a salir Ya lo verás Ya lo verás No necesito a nadie más Podré resistir Voy a poder seguir Lo haré por mí Lo haré por mí Será mi gloria personal Nadien y tú me la potra que está Verás 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 Gracias por ver el video.